Te invitamos a nuestro nuevo seminario virtual sobre la salud mental en tiempos del confinamiento. Podrás inscribirte en la página del evento, allí mismo encontrarás el link donde podrás ir directamente a la transmisión. Recuerda que para recibir el certificado tendrás que participar más del 80% de nuestro seminario. También podrás disfrutar de nuestra transmisión por nuestra fanpage. Te esperamos este jueves 3 de septiembre a las 9.30 de la mañana. No faltes. ¡Gracias!